Para la rosa, realicé, una base de red, con líneas verticales y después horizontales las líneas diagonales están del lado derecho, y con hilo cristal en hebra sencilla. Con otro tono en hebra doble. En diagonal, vamos a enrollar, las taches, pasando solo una vez en cada hilera. Así enrollo y me pasó al siguiente tache, así trabajamos hasta llegar al contorno. Gracias. Después dejamos una hilera de taches. En la siguiente hilera, volvemos a enrollar las taches. Gracias. Así vamos a trabajar en toda la rosa. Ya terminé de realizar la puntada. Aquí donde están las partes de la rosa. Realicé una línea y fui pasando por debajo, y enrollando el hilo. Es la puntada de galleta o gusanito. Gracias. Gracias. Y así quedó terminada la rosa. Gracias. 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 Gracias.